Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buena Aventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Aunque hasta el momento la alcaldía no ha sido notificada oficialmente, los directivos de la CBC han manifestado que van a ordenar rápidamente el cierre del botadero de basuras ubicado en el Corregimiento de Córdoba. Medidas sancionatorias determinó la Corporación Ambiental contra la Administración Distrital y el operador de residuos sólidos Buena Aventura Medio Ambiente, ante el manejo que según la entidad se le está dando a las basuras en el municipio. Ferneín Estroza, biólogo de la Corporación, dijo que la quebrada del venado ya presenta serios problemas de contaminación por la caída de los lisiviados. Hemos llegado definiendo tanto por las condiciones físico-químicas de alteración de la quebrada del venado como el mal manejo de la celda transitoria. Y mal manejo nos referimos al tema de cubrimiento, compactación, que a la final genera pues un vertimiento sobre esos cuerpos de aguas, aguas superficiales. La Corporación, con este concepto técnico, como finalización de un ejercicio, ha terminado en la imposición de una medida preventiva sobre la Alcaldía Municipal y el operador de la celda transitoria, que en este caso es la BMA. Dijo que no se descarta que Buenaventura sufra un colapso ambiental en los próximos días, pues el concepto técnico de la CBC sobre el botadero de Córdoba es claro y las normas exigen un buen destino final de los desechos sólidos. Es una situación para el municipio como tal delicada. Hay alternativas que en términos económicos no son rentables para el municipio, pero es una situación que nosotros como corporación y en el marco de competencia actuamos. Ya la Alcaldía Municipal deberá mirar y tomar unas decisiones frente a cómo vamos a actuar frente a la recolección de los residuos sólidos en el municipio. Hasta el momento la Alcaldía no ha recibido oficialmente la decisión del cierre definitivo de la celda transitoria por parte de la Corporación Ambiental. Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Su Red y en mayo la suerte es para las madres. Sortearemos siete bonos para la compra de ropa, diez bonos para una cena romántica con mamá y sus invitados, diez bonos para un cambio de imagen en un salón de belleza y diez bonos para un día de spa solo para mamá. Para participar envíe con sus datos personales formularios de chance no ganadores mayores o iguales a dos mil pesos y anexele un formulario de cualquier otro producto de Gane Su Red Buenaventura mayor o igual a mil quinientos pesos. El sorteo se realizará el lunes 30 de mayo. Apuestas Unidas del Pacífico ahora es Gane Su Red donde sí paga apostar.